¿Cómo es posible que una ciudad que quedó casi destruida después de un terremoto se reconstruyera no sólo económicamente, sino con el cambio y la renovación de las familias a través de la piedad? Ocotlán es una ciudad muy importante de la arquitectura de Guadalajara, referente en toda la zona de la Ciénaga, que cambió el ritmo que llevaba de vida en el siglo XIX a partir de este prodigio que tocó la vida y la existencia de tantas personas de esta zona. Y esto solamente se explica porque han tocado, han experimentado profundamente que el amor de Dios del cielo toca la tierra, que su misericordia es infinita. Y ha reconstruido familias, no solamente las casas, no solamente lo que se cayó, sino ha reconstruido toda la ciudad y el tejido social. Por lo tanto, hacer memoria del poder que tiene Dios de reconstruir la ciudad, nuestra historia, las familias, se transmite de generación en generación porque ahí encontramos la fuerza para construir nuestro presente y futuro. Los desafíos que enfrenta hoy Ocotlán son diversos. Es un cruce de caminos, pero también es un encuentro entre distintos ambientes, algunos de ellos muy desafiantes para la comunión y, sin embargo, hacer memoria de la potencia que tiene el prodigio de hacernos hermanos, de conocer un amor que va más allá de nuestras fuerzas, me parece que es el futuro más seguro para Ocotlán y para nuestra arquidiócesis. Es decir, hacer memoria, no como recuerdo, sino como potencia actual de la capacidad que tiene Dios de hacer nuestra vida muy feliz y abierta a los demás. Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sean sus ideas, es posible para un cristiano poder abrirnos a la novedad del otro porque el Señor se ha abierto a nuestra propia condición.